Ya pasaron tres semanas de liga y las cosas empiezan a tomar un rumbo interesante. Yo soy Zuki y esto es LLA al Minuto. Infinity con cinco puntos se coloca a la cabeza y en particular Wild Lotus con su calista que parecería no tener un rival. Juarán Celos también la jugó y con dos jugadas muy buenas de Seiya lograron conseguir una semana 2-0 para el tiburón y dar vuelta a la jugada. The All Knights no se queda atrás y logra llevarse sus dos victorias este fin de semana con una live que no para de destacar. En esas victorias fue contra R7. La escuadra del arcoiris necesitaba mucho ese punto de victoria pero por lo menos pudieron llevárselo el día domingo contra Pixel y quedar empatados en la tabla de posiciones con Isurus. Las cosas empiezan a verse más oscuras para las escuadras de azules Pixel, Exten y Furious que no logran llevarse ni un punto este fin de semana. Infinity y Tonex compartiendo el primer puesto y en segundo lugar tan solo un punto más abajo, Isurus junto a Rainbow Seven y por último el resto de los equipos. Eso fue todo por esta fecha, los esperamos en la cuarta semana. ¡Suscríbete al canal!